¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el de hoy, de parte de la Casa de Campo de Marte, tenemos al jurado Chúa, al Gran Chúa, hermano, que se ganó su puesto en las plazas a punta de imparcialidad. Ahora tenemos también a Malcom, que también viene de otra plaza, y el jurado de acá, de la casa. De la casa, tenemos a Gran Greco. A Gran Greco. Greco, organizador del colectivo Achorga, del cual yo formo parte, ha venido para juiciar las batallas y determinar a los ganadores. Y ahora se van a dar las llaves. Las llaves no podrían sortear. Las llaves ya las sortía hace ratitos. Pero vamos a decirle a ustedes que la primera batalla es Rayo vs. Rapsoda. Así es, hermano. Para la segunda batalla, como pueden ver en pantalla, tenemos a Dikai vs. Cafu. Y del mismo colectivo. Mismo colectivo. La tercera batalla, porque son ocho. La tercera batalla es Sheik vs. Yonel, hermano. La cuarta batalla, tenemos a Matienzo vs. Cian. Y la quinta batalla, Nego vs. Gau. Uf, batallón. Batallón. Y para batallónas tenemos la siguiente. Uf. Zarek vs. Yelzi. Y se viene la séptima batalla, que es Faraón vs. JC. JC que estuvo en la semana pasada con nosotros. La última batalla es Rojo vs. Nova. Rojo vs. Nova. El formato de batallas. El formato de batallas. Y es que hoy día se va a dar la fecha preclasificatoria, donde los ocho se van a enfrentar vs. otros ocho. Y saldrán al final ocho ganadores. Así es. Los ocho ganadores el día sábado se van a enfrentar junto a los invitados que hemos tenido acá en Rap Center desde el inicio del programa. Así que los ocho que salen acá el día sábado, en una transmisión en vivo, se enfrentarán a ocho invitados que estuvieron aquí en Rap Center. Los cuales ellos han elegido. ¿Por qué ellos han elegido que esos ocho invitados estén el día sábado en esta transmisión en vivo? Porque ustedes los están eligiendo mediante las redes sociales, mediante las votaciones. Tienen que estar atentos. El torneo oficial. La Copa. Lo que todo el mundo quiere. Lo que todo el mundo quiere. La Copa va a ser el 20 de diciembre. Y antes de eso, tienes que estar atento a la página web de Uzi Televisión y tanto de Rap Center como arroba rapcenter.uzzi. ¿Por qué? Porque la semana que viene se enfrentan dos colectivos más y ocho invitados más de los que estuvieron aquí en Rap Center. Para llegar hacia la Copa. La Copa que todo el mundo quiere. Separa tu día en el calendario, porque esta Copa va a estar muy reñida, ya que tenemos un premio de 500 soles en efectivo. Una Copa que quién no quiere una Copa, hermano. Y otros premios más que vayamos anunciando con el tiempo. Presentamos, ¿qué va a ser el torneo? Presentamos los jurados. Los participantes. ¿Quién falta presentar, hermano? ¿Quién falta? Para que esto sea una plaza, para que esto sea una fiesta. En una plaza siempre hay un host. Alguien que lleva la batuta de la batalla. Y ustedes lo pedían acá. Así es. Tenemos el host de Campo de Marte. De Campo de Marte. Tenemos al gran MK. Así que lo dejamos con él para que disfruten las batallitas. Muy buenas tardes, familia. Espero que todos se encuentren bien en casa. Bienvenidos a Rap Center. Muchas gracias a Microlibre y a Teto por darme el pase. Ok, muchachos. Una vez ya informado lo que va a ser todas las pautas de la Copa Rap Center, vamos a pasar a explicar las rondas. ¿Ok? La primera ronda va a ser 4x4, 120 segundos con una imagen. ¿Ok? Que va a salir en la parte de atrás de la pantalla que tenía atrás mío. Y la segunda ronda va a ser 4x4, 120 segundos libre. ¿Ok? Que quede claro, por favor. 4x4, 120 segundos libre. Pero el día de hoy no me encuentro solo. No me encuentro solo. Ustedes saben que siempre un host tiene que estar muy bien acompañado. Tiene que tener una buena dupla. ¿Ok? Así que acércate por favor. Profesor, enfócame y desde sus casas quiero que le den unas fuertes palmas a DJ Taz. Ay, ay, ay. Listo. Muy bien. Vamos a comenzar la Copa Rap Center de una vez porque esto ya está ya caliente. Me están diciendo que ya te salgan a batallar de una vez. Ya, listo. Me están rompiendo acá el audífone. Listo. Ok. Arrancamos con la primera batalla. Ok. Listo. La primera batalla va a ser Rayo vs. Rapsoda. Ok, muchachos. Por favor, pasen. ¿Está el Rayo? ¿Cómo estás? Rapsoda. Muy bien, hermanito. Pote hasta el lado de acá. Ok. Si no me equivoco, va a salir la primera ronda 4x4 con imagen, ¿verdad? ¿Correcto? Ok. Muchachos, la imagen va a salir acá. Ok. Por favor, estén atentos a la imagen de acá, muchachos. Ok. ¿Quién arrancó? 4x4, ¿no? Ok. GG. Ok. Visuales. ¿Listos? Dígitas. ¿Listo? Ok. Arrancamos con la primera batalla. La primera palabra, la primera imagen, perdón, va a ser hospital, ¿ok? Sígueme. Con la mano bien arriba, con la mano bien arriba. En 3, 2, 1, dale. Ey, dime cuál es aquí tu virtud. Viste que no tienes nada de similitud. Dime cuál es entonces, cuál es tu virtud. Tú eres igual, no tienes seguros, eres de salud. Ey, eres malo, la verdad que yo te interno. Sabes que si es este solo hospital yo le gobierno. Este piensa que hay problemas pero son internos. Y estos hospitales porque yo vine enfermo. Claro, tú viniste enfermo. Yo también soy enfermo. Demasiado de conciencia. En cambio tus muletillas son como las camillas. Porque me sales por salida de emergencia. Ey, la verdad que eres pequeño. Y piensas que así de esto yo me adueño. Hermano, de esto no eres dueño. Que estés en la camilla no hace que puedas cumplir tu sueño. Ey, tú que has entregado, tú que has desplegado. Solamente no eres nada sofisticado. Tú eres como el coronavirus. Solamente tu talento es un virus creado. Ey, hermano, la verdad que eres indignado. La paliza de hoy día sí te va a dolerte. Este piensa que tienes suerte. Basta una línea para verificar tu muerte. Para verificar tu muerte, oye pana. Dime entonces tú de qué me hablabas. Yo soy Alcides Carrión. Porque pa' la humanidad te curé la verruga peruana. La verruga peruana. Estás hablando de algo hermano pero quieres fama. No sé por qué difamas. Hermano, la verdad de la manzana. Comiste, te fuiste, te vas pa' la cama. Te vas pa' la cama. Tú no eres mejor. Yo te gano de nuevo. En la plaza y en sector. Te falta la oxigenación. Después de esto te van a traer camilla de estribilador. Ey, la verdad que eso es con razón. Eres irónico. ¿Por qué no saldrás campeón? A pesar que pases, esa no es tu situación. Es más irónico que salvar a alguien sin corazón. ¿Alguien sin corazón? Entonces solamente de repente él se lo implantó. Y quizás de nuevo en el track. Porque tú no puedes. Tu respiración está molineal. Ey, hay un problema porque estás perdido. En el hospital, pero estás perdido. ¿Sabes por qué no te ha salido? Porque se notan tus neuronas y te faltan los latidos. Te faltan los latidos. Pero aquí yo tengo las claves. Es diferente. ¿Acaso tú no lo sabes? Porque yo no amas las llaves de enfermera. Ey, estás mal. No estás de acuerdo. ¿Sabes que te gano? De eso yo me recuerdo. ¿Piensas que eres bueno? Hoy te vas para el infierno. Los que estuvieron de blanco. Tu familia de negro. Tu familia de negro. Pero de repente en un mundo de locros yo estoy cuerdo. ¿Acaso yo no me acuerdo? De repente eres un pederasta. Porque yo te observo. Ey, tranquilo. Que no eres decente. Si sabes que este para mí no es presente. Ey, te ayudó. Pero que pasa el siguiente. Para la próxima intenta ser más paciente. Ok. Jurado. Pasa de frentes a las votaciones. ¿Me informan? O pasamos a las... 4x4, 120 segundos libre. ¿Correcto? Ok. Terminó Rayo. Arranca Rayo. ¿Estás listo, hermano? Dale. DJ Taz. ¿Listo? ¿Visuales? ¿Listos? Ay, 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 ay. Empílate en tu casa, barrio. Empílate en tu casa. Ya sabes. No te olvides de seguir a Rap Center en Instagram. Lo puedes encontrar como arroba.rapcenter.usi. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Vámonos, vámonos, ey, a la cuenta de 3, 2, 1, dale. Darte por perdido antes de empezar. En serio son cosas que siempre están mal. Si sabes que te gano y esa es la realidad. Tú pensabas que eres bueno pero tú no eres parte. Darte por perdido antes de empezar es de cobardes. Yo represento el freestyle por todas partes. Hermano, tu flow no lo vi. Creo que se quedó en Marte. Claro, yo tengo de nuevo el placer. Y te lo dejo aquí entrever. Entonces tú vamos a ver si tienes de nuevo todo este placer. Porque te llamas radio y esa mierda solamente lo dejaste de nuevo a entrever. Porque solamente me haces bulla mucho antes tú de caer. Antes de caer. Pero tú no la jalas. Sabes que tus rimas son de la mala. Se te piensa que bueno yo te meto goles como el Crystal Palace. Oye, tú tienes rimas de la mala. Yo soy la promesa como jalan. ¿Jalas o no jalas? Ey, de repente tú eres el Crystal Palace. Pero solamente este tipo no propala. Porque yo te sané toda esa herida. Y además te llené toda esta sala. ¿Acaso tú no lo propalas? Solamente tienes regul y tienes las alas. Pero dime quién la jala. Porque solamente este no me gana de este pana. Eres malo y estás en lo alto. Sabes que te gano. Lo mío si es hardcore. Este piensa que gana pero es en vano. Yo le gano hermano. De ti ya estoy harto. Este rapero, por favor, que no es hardcore. Llenaste toda la sala. Pero parecen mancos. Ey, yo te gano. Oye pana. ¿Por qué no lo haces ni siquiera en la semana? Viste que tu flow lo saco. Oye pana. Porque yo te mano y domino de nuevo los días de la semana. ¿Qué me dice de nuevo este pana? Porque no domina nada de nuevo dentro de este programa. Yo te estoy dominando y copiando tu estilo. Esto parece un efecto de holograma. De holograma, de holograma. ¿Pero qué te pasa freestyler? Si sabes que no te quiere nadie. Tú pensabas que era bueno. Pero la verdad que yo entreno para ganarte y no ser un don nadie. Ey, te falta el aire. Sí, tú no eres don nadie. Hermano, te gano. ¿Sabes por qué? Porque tu cabeza está como la de Ghost Rider. Ey, yo te gano. Porque he sido demasiado ya sereno. Además, soy como un argentino. Si me saltan los aires, entonces yo soy bueno. Además, yo te condeno. Y además, tú solamente eres una rata. Porque yo soy un argentino. Tengo un gimnasio y mi río de la plata. Ey, estás mal. Si sabes que no lo sabes todo. Estás en tu charco, pero hermano. Recuerda que yo tengo otro lodo. A lo que sea, sea trabo, boom, boom. Hermano, yo siempre me acomodo. Yo no te jodo. Hermano, sabes que tú tienes mil colores y yo los decoloro. Ey, esta mierda ya se deteriora. No mejora. Dime si elabora. Solamente si su frase rememora. Estás en el lodo, pero solamente tú aquí no mejoras. Yo también estoy en el lodo, porque yo soy el ogro. Y espero que tu esposa no sea tan fiona. Tiempo. Ok, muchachos. Pónganse acá, por favor. Rayo, ponte este lado acá. Rapsoda, este lado acá nomás, hermano. Ahí nomás. Listo. Señores, el jurado, Chuga, Greco, Malcom. Les hago recordar, por favor, que máximo solamente hay dos réplicas. ¿Ok? Una réplica. Ok, me informan una réplica. ¿Ok, chicos? A la cuenta de tres, dos, uno. Rapsoda pasa a la siguiente ronda. Rayo, una fuerte palma para Rayo también, hermano, por favor. Ok, pásame el micro por acá. Ok. Pasamos a la segunda batalla, porque yo sé que la gente quiere más batalla. ¿Ok? Segunda batalla. Que se acerque. Dikai versus Cafu. Cafu. Dikai, Cafu, por favor, acérquense. Dikai, ¿qué tal, hermano? A este lado de acá, por favor. Cafu, a este lado de acá. ¿Ok? Ok. Ok. Listo. Segunda batalla Ya saben cómo va a ser muchachos, ok Vayan rigiendo para ver quién arranca, por favor Mientras les voy explicando, ya saben 4x4, 120 segundos Con una imagen que va a salir acá en la parte de atrás Por favor, 120 segundos Y la segunda ronda va a ser libre, ok Listo, ¿quién arranca? Arranca Cafú, ok DJ Taz, listo Visuales, listo Arrancamos con la segunda batalla Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Rap Center Por favor, el micro por favor de Cafú Apóyeme por favor El micro de Cafú, por favor Ok Ya sabes, DJ Taz Está en la casa, Rap Center ArrobaRapCenter.uzi Ya sabes Canal 18.1 En todo el Perú ¿Me escucha? Ya, ya, ya La imagen va a ser Isla, muchachos, ok Atento Cafú Isla Ya, ya Cuando quiera Taz Cuando quiera Taz Cuando quiera Taz Que reviente Que reviente Que reviente Que reviente En casa Que reviente Ah, ah Dale, 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 dale Seguimos En 3, 2, 1 Cafú Yo estoy en el mar Buscando una piña Si estoy en el mar Es de cosa sencilla Porque yo estoy relajando mi mente Mientras que estoy en el mar Y solo remojo mis rodillas Remójala si vas a ver el flow Al final la arena te dará el show Ahorita en tu muerte pienso Porque te voy a encerrar Relajado en la isla de San Lorenzo Entonces yo busco un empate Y si me meto al mar Es para que Ola me maltrate Y que Lola me maltrate Hasta que me mate Me metí en el mar En la búsqueda del cráter Que te maltrate Eso es masoquista Yo prefiero ver la musa Y convertirme en artista Para así tener en la vista Las islas de Venezuela Porque yo soy la conquista Claro de que tú eres la conquista Y yo Cristóbal Colón Porque digo tierra a la vista Quieres una tierra sola Para ti egoísta Pero te ahogaste Se ve que eres masoquista Yo la conquisto Y la pienso compartir Porque hay muchas generaciones Que tienen que vivir Yo quiero que la gente Pueda ser feliz Tú querías el Caribe Y yo te di liba a la gris Si la gris La gris Pero espera que te parte En el parque El parque gana está en mi parte Es cierto de que el mar Lo divido en dos partes Una a P09 Y otra a Campo de Marte Yo soy P09 Yo soy tu capitán O no me reconoces Cuando que puedo rapear Normal que no reconozca Aquí en Perú A su capitán el negro Llamado la esclavitud De esclavitud Pero recuerda que en el mar Solamente soy un buen caballero Me llaman Grau Porque soy primero Recuerda que cuando el barco se hunde La rata salta primero Caro Grau Caballero de los mares Tú eres un esclavo Él y tú No son iguales En la arena Sabes lo que vale Que hagas el castillo Pero que lo construyas Con ideales Hago un castillo Que es lleno de arena Y sin ningún ladrillo Y si hago un castillo Con ladrillo Recuerda que el primer nombre En él lo puse yo Illo Te llamas Illo Que yo sepa Te llamas Cafú El rapero Más sencillo Ese que no tiene brillo Ni un que le pegue el sol En la arena Hasta en el perrodillo Nah, no te trabes No me lo hagas tan sencillo Y si me criticas No te pases de pillo Y es cierto que en el mar Yo soy sencillo Porque yo llegué a mi casa Con arena en los bolsillos Termino yo Con arena en los bolsillos Jugando como todo un niño Yo llegué Con arena en los zapatos Recordando todas las caídas Que yo tuve de novato Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, 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 tiempo Ok Segunda ronda Vamos rápidamente 4 por 4 120 segundos Libre Ok muchachos Termino Dicay Termina Cafú esta vez Es libre Ok Listo Dalo Ok Vamos con la segunda ronda Rápidamente Dicaytas Cuando quieras las sueltas Listo muchachos Listo Dicay Preparado Listo hermano Él está preparado Cafú Listo Arranca Dicay Ey 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 Arranca Dicay Se lo damos en tres Dos Uno Dale Me pasa el micrófono instantáneamente para la conexión Para sorprenderlo cada vez que yo voy en la pista soltando el micrófono Pobre Cafú, pobre Cafú no conoce el perdón Esto es misericordia de Dios pero yo no tengo piedad con un huevón Se ve que solo eres de los aprendices porque meto un doble tempo pero el 50 es lo que haces Y el otro 50 lo que dices pero tú no digas ni la mitad de lo que te digo Puedes meter un doble tempo pero no es que te sirve si tu sobre el tiempo no tuvo contenido Y sin cuenta lo que haces y sin cuenta lo que dices y sin cuenta lo que dices Y di Kai Kondo entra revienta a los felices Tú no te sustentas eres de los aprendices tu nivel no incrementas porque yo te lo hice Lo hice pero me parece que tus dos me persiguen Me quieres ganar pero veo que no me temo de fuerte estilo porque nunca me demuestra el nivel Dicen que parte a los felices siendo infeliz Entonces a los felices quieres partirlos pa' que se parezcan a ti Niño yo te creé y tu nivel yo no lo entiendo Ve a la casa para que practiques para que no rapes como loquendo Yo no te entiendo, no te estás encendiendo Yo te di la llama y tu corazón nunca se está prendiendo Le disto una llave y yo la sigo rompiendo Y como yo soy tu padre te enseño con el ejemplo Es cierto de que pierdo y ahí fue al primer intento Y me sigo levantando con el doble de argumentos Con el doble de argumentos porque este me te paro Dice que está perdiendo menos más que él está claro Ya, ya sabes lo que te acompaña en tu destino Más bien agradeceme que tuve las bolas para enseñarte durante el camino Pero tú que estás mal te falta el estilo y aprenderás a variar Tu estilo me suena mal cagándola en foco original Viéndote que tu estilo pa' mi no es real ¿Quieres hablarle a un claro? Declaro, entonces te comes la movie y no estás Como Dios, yo no soy ateo Veo la primera vez que un negro sin flow yo veo ¿Dónde está tu flow? ¿Dónde está tu flow? Yo pensaba que el negro Will Smith me iba a dar el show No, no, no tires esas rimas Que solamente haces de que yo me deprima Hablas de Will Smith, soy leyenda por mis rimas Soy un negro sin flow, me conocen cual Morgan Freeman Sí, sí, pero tú no eres Dios Dios está arriba y te ilumina con mi voz Claro que eres Morgan Freeman, eres el mejor Solo eres un humano y de más un actor Un actor, un actor, lo que quieres Pero hice la peli de Dios, soy un humano con poderes Dios está en el cielo, índice y muta Porque te estoy matando y tu Dios ni se preocupa ¡Tiempo! Fuerte las palmas, ¿qué pasó muchachos? Fuerte las palmas, que se escuche para los muchachos Bataña muy, muy, muy reñida entre Dicay y Cafú Yo no quisiera estar en el lugar de los jurados Así que va a estar difícil Muchachos, por favor, házalo acá, un poquito acá Cafú Dicay, acá Jurados, listo, recuerden, solamente una réplica, ¿ok? A la cuenta de 3, 2, 1 Cafú pasa a la siguiente ronda Fuerte las palmas para Dicay también Siguiente batalla, ¿ok? Tercera batalla, pasamos rápidamente Muchachos, por favor Yonel, a ese lado 120 segundos, 4x4, ¿ok? Con una imagen, ¿listo? Segunda ronda, 4x4, 120 segundos libre ¿Ok? Rijan, por favor, para ver quién arranca rápidamente Se decide Ok, arranca Shade ¿Listo? Visuales, listos Yo DJitas Cuando Yo, yo Ay, 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 ay Dale, sí, pero entonces tú déjalo Este rapero le rompo todo el encéfalo Sale una pasa, yo te digo créalo Yo soy el muy bienvenido a mi plaza sésamo A tu plaza sésamo, pero es Miraflores Entonces ya mejor que los señores, ya césalo No es ningún plaza sésamo Mejor esa plaza te lo cerramos Te lo cerramos, pero en la prosa Miraflores las espinas, porque mira rosa No lo has entendido, la letra que ya se escupe No te salva ni con milagro de roce Guadalupe Tu terminación anterior mejor, préstalo Y ande Miraflores, el amor, búscalo y rompe pétalos O si no, cuéntalo con dedalos Pero si no entiendes de mi métrica, si quieres te préstamos Sí, con pétalos es lo que tú prefieres Pétalo, el rap te quiere, a ti no te quiere No lo entendiste, no te quieren las mujeres Le hablaste a todas y ninguna lo prefiere De ti ya me aburrí, nada ya concurrí Más bien te escucho y parece picante con curry Por aquí yo concurrí, mira esa masa Es más aburrido que escuchar al bro de Turri Es de Turri por eso que es baria Es Turri, me contagia en la Plaza Italia Por eso todos los caminos pa' Roma Pero solo un camino te lleva hasta mi zona Plaza Italia, pa' Chile entonces vamos Levanta las manos, Plaza Italia Donde se juntan todos los peruanos Donde estamos todos y todos nos ayudamos Como buenos serranos Entre todos nos damos la mano Sí, como dices que eres buen serrano Si un buen serrano siempre se levanta temprano Él es serrano compañero No confundas el serrano porque se fuma un mañanero Yo me levanto en la mañana Soy quien la mirada nunca agacha Como mi mamá que es una mamacha La tuya es una marimacha La mía es una mamá Pero siempre respeta a la Pachamama A la Pachamama Porque tiene manca Le frase un brazo y le dice la Pachamanca No lo has entendido Por eso que recuerdo Hoy día voy a cocinar esta grasa de cerdo Esta grasa de cerdo Pero hay millones, no van a ser dos Mira cuántas personas, cuántas reuniones Me importa la masa A ti tan solo las publicaciones Tiempo Ay, ay, ay Segunda ronda Pasamos a la segunda ronda rápidamente Porque estos muchachos están empilados ¿Ok? Arranca Yonel Termina Shea 120 segundos 4x4 Libre Sangre Mátense Rápido DJ Taz Suéltala cuando quieras papá Ay, ay, ay ¿Suéltale? Ay 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 Rap Center está en la casa 3, 2, 1 Ay, muchas gracias por la cuenta Y muchas gracias también por la magia Dice que está Taz Y justamente el demonio de Tasmania Quien detrás varia Que tiene letras magia Pero la gente te escucha Sabes que él no lucha Tan solo está rapeando Pero con pura rabia Ay, pura rabia Por eso que en la tribuna Claro que rapeo con rabia Hoy te traje la vacuna Este rapero dice que gana Pero no incrementa Oye, demonio de Tasmania Te hago sacar la vuelta Bone, entonces voy a dar la vuelta Pero tú tienes ya la respuesta Somos skaters Somos hip hopers Entonces la vuelta Es 360 Pero la gente ya entiende Mi hermano Que en el barrio Todos me interpretan No tengo las Nike Pero mi estilo Es Total 90 Habla de skate Habla de skate Habla de skate En el surround Porque Rap Center Te dice Oli Yo te digo Chao No puede ganarme Porque tengo el aerosol Ya le gané a este mongol Que me gana Impossible Tiene el aerosol Y lo dice encima de esta city Entonces eres mongol No sabes de hip hop No sabes de hippie Tan solo es mi hermano Que pasas el tiempo Pero metiéndote el creepy Yo te enseño de aerosol Vale dos soles Pero es graffiti Es graffiti Porque tengo el full line Él es Jordi Wild Yo estilo Wild Style No lo has entendido Porque sabes que te dejo bien manca Hago mitaje en Cares Hasta Hualpa Yo lo entendí Porque un patrón anterior Te dije que soy hip hop Eso tú puedes pintar en el tren Pero no cuando entre yo Y eso que no entrené Este flow Pero la gente ya sabe Que estoy tren al sur Tú un vagón Yo soy un vagón Pero yo tengo la esposa Te vas pa'l tren Pa'l norte Avenida Santa Rosa Así que yo tengo estilo Que te contradice Siempre te gano en Rap Style Que nadie le ahuice Nunca me dice Nunca me dice Y nunca lo creo Tienes a Santa Rosa Pero que feo No se cumple el deseo Porque hace rato Mi hermano La gente sabe que te hago daño No se cumple el deseo Cagaste el día No era cumpleaños No se fue el deseo Tú eres la estrella ya fugaz Porque después de esta noche En Raps Inter No te veo nunca más No puede ganarme este rap Pero porque sabes que Se va pa' atrás Se va como Flash Ya deseparecí con cámara de Flash Que no me vean acá No me interesa Es Flash Vas a recordar cuando te fui a ganar Y eso lo recuerdas en Flashback Pero no mi hermano No me importa si este lugar No es tan interesante No me verás acá Mañana me verás en escenario Más grande Es más grande Tú quieres la revancha Pero yo tengo un estilo Que viene como avalancha Dice que no puedo hacer estilo Como Yancha Estoy cazando al oso Yo traje la buena trampa Tiempo Ok muchachos Lionel Hermano Acá por favor Shade Un poquito acá Listo Jurados Ya saben Máximo una réplica Ok A la cuenta de Tres Dos Uno Réplica Ok La réplica Va a ser Libre Producción Informe por favor 4x4 120 segundos Libre muchachos Ok Terminó Shade Arrancas tú Shade DJ Taz Prepárame Una buena base Para que la gente Salte en sus casas Ok Muchachos 4x4 120 segundos Libre Shade ¿Estás listo? Sí Rey hermano ¿Listo, Lionel? Siempre preparados Ay 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 DJ Taz A la cuenta De Tres Dos Uno Dale El mejor en esto No, no puede ganarme este rapero Porque lo mato para ser honesto Tú Ya viste que te trajeron Porque había bajo presupuesto Ey Para ser honesto Porque al Rap Center Siempre trajeron Al mejor rapero De este centro Una cosa que vamos a preguntar Vienes del centro Y te voy a centrar Si no practico en tantos Entonces mi hermano ¿Por qué siempre llego a una final? Esas cosas La verdad que siempre La gente se va a preguntar Pero no importa Porque la gente sabe Quién fue el rapper real Ya se trabó Por eso que no tiene ocasión En la final de la audición Yo en la nacional Salí campeón No entiendes payasito Esa diferenciación A ti te apoya en uno Yo tengo toda la ovación Ya se trabó Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Te corrobo el karma Que fue X, D, C por dos Pero la gente ya sabe Que cuando este entrenó Te dejo como un fósil Eso pasa cuando viene el karma Por las drogas Y vienen sobredosis Yo tengo sobredosis Ya de push line No te vi en la nacional De sobredosis De freestyle Si eres tan bueno ¿Por qué no te vi? Ay, qué estupidez Esto no es karma Es el chancho Pa' mi kermés Lo que pasa Que ustedes son fake Ey, yo ahí no entré Pero la gente ya sabe Que siempre me plantó Cualquiera Porque no es poker face ¿Sabes por qué no entré? Porque no estaba Mi pandilla Ni mi familia Porque si era de Ecuador Tú perfectamente Conocen las líneas Yo conozco la línea Eso es real Pero a ti te parto Como la línea occidental No lo has entendido Te destruyo No estuviste Si eres de campo Tranquilo Yo saco cara Por los tuyos Saca cara Por los míos Pero la gente ya sabe Que nunca paras macho Yo también estuve Fuera de Lima Yo estuve en guacho Yo estuve enfrentando a Hawker Estuve enfrentando a Switch Y esas cosas Tan solo las puedes transmitir Y si es que la ves por Twitch Yo la vi por Twitch Yo doné en esa acera Batallaste con Hawker Y bajaste la escalera Batallaste con Hawker Pero conmigo tú quisieras Ahí no batallabas Y no te eliminaba la primera No me eliminaba la primera Pero no fue así En esa audición Vino soporte alterno Y delante de ellos Yo salí campeón ¿Sabes por qué no participaste Dentro de esa audición? Eres muy bueno Con tus compatriotas Y un extranjero Te arranca el valor Tiempo ¿Qué pasó hermano? Fuerte las palmas hermano ¿Qué pasó? Fuerte las palmas Para los muchachos ¿Ok? Listo Jurado Perdón Yonel A este lado de acá Jurado ¿Listos? A la cuenta de Tres Dos Uno Shade Pasa a la siguiente Ronda ¿Ok? 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 Shade 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 ¿Qué? Shade Ah, Yonel Ya, listo Perdón, perdón Corrección Pasó Yonel A la siguiente ronda ¿Ok? Disculpen, disculpen Son cosas que pasan en vivo Son cosas que pasan en vivo ¿Ok? Listo Pasamos a la siguiente batalla Rápidamente Que se acerque Matienzo Versus Sian Matienzo Por favor Sian Acá hermano Por favor Mientras rigen Le voy explicando Por favor Cómo van a ser las rondas ¿Ok? 4x4 120 segundos Con una imagen Por favor Atentos Producción Me indica por favor La imagen Para poder avisarle a los muchachos Y la segunda ronda Va a ser 4x4 120 segundos Libre ¿Ok? Listo Ok La imagen va a ser Espacio ¿Ok muchachos? ¿Quién arranca? Ok Arranca Sian ¿Ok? Ay, ay, ay D.A. y Taz Siempre con los mejores beats hermanos No hay duda Enfócalo ese hombre Mano arriba Mano arriba La 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 mano arriba En 3 2 1 Dale Lo siento Matienzo Aquí no hay rivalidades Pero debo masacrarte En las instrumentales La temática te vale Es espacio Lo que te dicen Todas con las que sales Con las que sales Pero sueltas letras baratas Porque ninguna de ellas Suena aquí compacta Dame espacio Porque soy el que te mata Tú necesitas espacio Porque eres un niño rata No lo sé Mira Te voy a explicar La rata El espacioso Quieres hablar Yo soy el espacio El espacio es mi rap Porque nadie me puede ver Pero todos quieren llegar Todos quieren llegar Pero no todos quieren paz En cambio yo solo quiero Fluir en el compás A todas las competencias Que voy una vez tú vas Por eso te conocen Como estrella fugaz No es el de estrella fugaz Y ahora mismo te explico Cuando rapeo Soy estrella fugaz Por lo que veo Porque me pueden ver Un momento Y ya me piden sus deseos Piden tus deseos Pero no es sencillo Yo con lo que tengo No voy a dar cariño Yo solo te acribillo Me ponen con el niño El que hasta ahora No puede conseguir un anillo Un anillo Te digo mi bro Que tú no eres de los mejores Yo soy el espacio En la competición Estoy rodeado de estrellas Pero no brillan más que yo No brillan más que yo Pero estás en el momento Yo con mi conocimiento Sabes que yo estoy adentro Con todo lo que comento Aquí yo le aumento ¿Tú sabes que te voy a quitar Tu 70%? Mi 70% Por cierto Verdad Pero algo no te acaban de explicar El sol A la tierra vida le da Pero aunque el sol sea algo bueno Tarde o temprano morirá No morirá Porque yo voy a estar en lo profundo Y no es porque yo me mantengo oculto Te voy a explicar en un segundo Él quiso ser Julio Verne Y terminó cual vagabundo Soy vagabundo Porque ese es mi rap Hacer moneda Si se trata de rampear Tú eres el espacio Lo acabas de captar Si hoy estás el calzón Hoy te vas a calentar No me voy a calentar Porque estoy desde las sombras Y desde esa misma te quito la ronda En serio yo me alegro De que no conquistas el mundo Eres rata Pero te falta cerebro No De lo de rata Ya me lo ha mencionado Por eso sé que te voy a dejar de lado ¿Sabes la temática que nos ha diferenciado? Yo conozco el espacio Tú solo por el teclado Yo solo por el teclado Es normal que tú no te metas Que yo asuto la camiseta Como un atleta En cambio es normal que tú Cierres la jeta Vives tan engañado Que piensas que es redondeta Tiempo Ok Rápidamente segunda ronda 4x4 120 segundos Libre DJ Taz Prepárame una buena base por favor Y me enfocas en ese hombre Que ese hombre es el de los beats El que te va a hacer saltar en casa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Arroba RapCenter.usi En Instagram Así nos puedes encontrar Y te vas a enterar De las últimas noticias Acá en RapCenter Ok Terminó ¿Quién terminó? Terminó Matienzo Arranca Matienzo Termina Sia Ok Jurados Listos por favor DJ Taz Cuando quieras Suelta la men Ay, ay Ay, ay Dale, 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 dale Ahí en tu casa A la cuenta de 3, 2, 1 Dale Voy a disparar a punto ciego Yo te digo que yo sí puedo Así ya solamente aquí le faltan huevos Yo te voy a ganar de nuevo San Gaby es el escuadrón suicida del juego Porque ninguno es bueno Como que ninguno es bueno Te voy a explicar Con mi distrito se quiere atacar Mientras esté vivo Yo San Gaby nunca morirá Te lo acabo de aclarar Tú no eres el mejor Nunca lo has sido, bro Tú no tienes calle Solo tienes calle Cuando dices tu dirección Tu dirección Pero yo solo soy el campeón Tú no tienes mi vocación Yo solo soy bueno por mi dicción Y por mi condición Por eso que Yo voy a causar la religión Tu patria es como Jamelín Solo la conocen por el ratón Pero está mal ¿Sabe por qué? Te voy a partir Tú no puedes contra mí Yo soy el king Te voy a destruir Soy el mejor dentro del beat Claro que es la religión aquí La religión se puede decir Estás tocando la puerta de la victoria Pero ellos no te la van a abrir No me la van a abrir Pero no entras Esto tampoco tú ya lo fomentas Yo soy como una tormenta Soy con los golpes El que te atormenta Aunque no lo creas Yo soy la llave perfecta Para este movimiento El cual me ha cerrado las puertas Te ha cerrado las puertas Creo que estás llorando No sé Porque la base se está parando Estoy continuando Te estoy masacrando Te estoy asesinando De eso cuenta te estás dando En pocas palabras El corazón sigue siempre sonando Sigue sonando El mío siempre la tía El tuyo no Porque nunca ha tenido melodía ¿Quién diría? Que la base a ti te la pararían Le dio igual al DJ Al final no la seguía ¿Cómo que no la seguía mi hermano? Creo que te has equivocado El DJ la base me ha cortado No sé su haga Pero es venezolano No lo has notado De eso cuenta te has dado ¿Sabes cómo saber de qué te he humillado? Porque me mira de frente Y ya está Javi Bajo Que ahora lo vas a criticar Por cortar ¿Pero qué tú imaginas? Entonces por ser venezolano ¿Por qué tú lo alucinas? Si tú conoces un venezolano Blacote el de la rima Y pasa todo lo opuesto Porque él a ti te quita la comida ¿Cómo que me quita la comida? Este te delata Porque hablas de un venezolano Y luego estás diciendo Que yo soy la rata No te percatas ¿Quién te idolatra? Te toma tienzo Nadie te rescata Hablas de Blacote Porque está atrás tuyo Y cuando fluyo Solo está pateando latas ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué batalla tan picante, hermano! Ok Vamos rápidamente A los votos del jurado Sian a este lado acá Rápidamente, por favor Ok Jurados, listos Máximo una réplica La cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! Ok Vamos rápidamente Con la réplica Ok, muchachos 4x4 120 segundos Igual Sangre Mátense Ok Ahora arrancas tu Sian D.A.Taz Cuando quieras Suelta al hermano ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y se lo damos en 3 2, 1 ¡Réplica! Mati Eso contra Sian Por favor Esto es una hipocresía ¿Te dan réplica? ¡Qué tontería! ¿Por qué dan réplica? Si el temblor ha sido hace dos días Hace dos días Pero tú Rima alguna Tanto te quejas Que no solo en el cerebro Tienes laguna No es fortuna Y vas a amarme Porque acabo de ganarle Al campeón de campo de Marte Aún no soy campeón No acaba de finalizar ¿Acaso es mi culpa Que la tabla la pueda liderar? ¿Cuál es el problema? ¿Una laguna mental? El problema no es la laguna Es el meterse a nadar Es el meterse a nadar Tú te metes con un escudo Porque vas a ver en la ocasión Un tiborón rudo En cambio yo solamente lucho Con mi futuro Tú eres Ragnarok Yo dueño de los ocho puños De los ocho puños Que ninguno me dio Se fortaleció Pero no me ganó Yo soy un tiburón En la improvisación Porque vas de blanco Si soy el megalodón No eres el megalodón Eres el megasimplón El que nunca ha tenido condición Para ser campeón En cambio tú tampoco Tú tampoco has tenido prosa Tu única participación Fue buena en la Pantera Rosa La Pantera Rosa Te voy a explicar mi hermano ¿Acaso de eso cuenta No te has dado? Ellos son la Pantera Rosa Aunque sean los jurados Porque te están enseñando De que pierdes Estando callados Estando callados Pero tú ya no me duras Yo callado He mostrado más aporte A la cultura Y tú no duras Tú solamente vas Para la basura Si te quedas en silencio Era la mejor caricatura No es la mejor Te voy a decir Que te voy a destruir No eres el king En el beat Yo me quedo callado Y mucho puedo decir Ya no serías Jam Sería MC Chaplin Todos compraron comida rápida A mi rap No le vas a hablar De rimas clásicas Tú quebrado Siempre improvisas Indirectamente Siempre estás enlazado A la pizza A la pizza Dice este mongolo Así que tranquilo Yo lo ignoro Comida rápida Sin protocolo No vayas rápida Reviento el globo Me revienta el globo Pero traigo navaja Como un mono solo Yo soy el que siempre te trabaja Así que mejor este niño Que se relaja Soy comida rápida Siempre me mandan De caja en caja Tiempo Tiempo Ok Rápidamente vamos con el voto Acá muchachos Este lado acá Jurado A la cuenta de 3 2 1 Matienzo pasa a la siguiente ronda Fuerte las palmas Para Sian hermano Listo Familia Ya regresamos Rápidamente vamos a un corte comercial Y volvemos con más rap Rap Center UnCanруш T었는데 Rápidamente vamos a ir ¡Volvemos con Marra Familia! Ok, pasamos a la siguiente batalla rápidamente así nomás porque me están reventando el audífono que ya necesitan batalla sí o sí en sus casas, ok Gabo versus Neo Ok muchachos, 4x4, 120 segundos con un lugar Ok, y la segunda ronda libre ¿Listo? ¿Quién arranca? Arranca Gabo DJ Taz, el lugar es... Ok muchachos, el lugar es el mar ¿Ok? Listo Ya saben muchachos, por favor, de este cuadrante para que no se salgan del cuadro para que... Acá, por favor, ahí Y tú acá Neo ¿Listo? DJ Taz, rápidamente ponemos la base cuando estén listos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dale, 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 ahí en tu casa Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Y se lo damos Dale, 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 cosas que pasan en vivo Cosas que pasan en vivo, cosas que pasan en vivo Dale A la cuenta de 3, 2, 1, dale Se ha tocado contra Gabo, necesita flotador Porque ahora se me ahoga usted, doy triste señor ¿Sabes la diferencia? Oye, huevón, ¿qué? Puede ser el tenedor de Sirenita o el tridente Poseidón El tridente de Poseidón, pero no me vas a ganar Muchacho, viste lo que ha tocado, se llama mar Tú estás al fondo, pero no vas a lograr salir Porque la luz solo la ves al final Yo no veo la luz al final en las instrumentales Tú piensas que hablando de mar, normal que sabes Pero sabes la diferencia de los reales Quien se va hasta el fondo sabe que debe nadar en laterales ¿Qué vas a saber tú, novato? Si ya no hay manera de que este muchacho a mí me dé contacto Este dice que da muy buenas rimas Pero es el pirata de Bob Esponja Tres o no hay contrato Si me estás hablando, sí sabes que no eres tan rapero Pero te escucho de tu rima, solo se puntúa en cero Pero tú tranquilo compañero Que eres nuevo en el equipo Y donde manda capitán no manda marinero Tienes razón, tienes razón Aquí ya no hay marineros Los capitanes tenemos corazón Pareces un submarino, estás sintiendo la presión Yo también, pero si no sirve pa'l carbón ¿Qué estás hablando? Si sabes no eres bueno ni fino Si tú piensas que ganas vine a cortarte ese camino Porque en el mar te encuentras perdido Que existe presión con barras que son tan fuertes como el submarino Tienes razón muchacho, pero no sé de qué hablas Pareces un pirata mudo, te faltan palabras Hoy día has visto los tiburones que están los tres Perfecto, ya no hay puntos, caminarás en la tabla Camino en la tabla, ¿qué estás hablando? Ramera Si piensas que tú eres bueno, bueno, este se apodera Que tienes una suerte, pero no te apoderas Con tu pata de palo, con tu pensamiento madera ¿Qué vas a saber muchacho? A ti ya te da asma Por eso pienso realmente que el level no te alcanza De vivir tenías esperanza Pero solo estoy viendo muertos porque abarco un fantasma ¿Qué estás hablando? Si no tienes el nivel idiota ¿Acaso te das cuenta que no agotas? Te estás ahogando Ellos están viendo ya tu derrota Está esperando que el jurado te haga respiración a boca A boca, pero te equivocas Rata, por eso pienso que se nota que tú tienes palo, pata Muchacho, si tú tienes salvavidas y me ahogo y no lo lanzas Dime quién de los dos es peor pirata Tiempo Ok, rápidamente nomás, segunda ronda 4x4, 120 segundos Terminó NEO, arranca REO, termina Tokio Ya, ya Ya, ya Dale, dale, dale Ya, ya Allí en tu casa en 3, 2, 1, dale ¿Qué vas a saber mi hermano? Las veces en que yo le gano a Gabo Solamente es una, pero la manera se nota que este muchacho no está concentrado Intentar ganarme, estás nervioso hermano Se te nota en la mano, es solo terror concentrado Nadie está nervioso, nadie está nervioso Si sabes que yo mejor que tú fluyo Porque solamente acabas tus problemas Mientras que yo de ti no huyo Ey, ey, raperos, solamente eres un capullo ¿Sabes por qué tienes miedo? Porque los problemas de tu barrio vienes a resolverlos en uno que no es tuyo ¿Ves que te trabas? ¿Ves que te trabas? Desde luego que no tienes nada más que dar en medio de este hermoso juego Yo jamás he temido, nunca le he temido al fuego Críe entre dragones, quemo desde luego ¿Qué estás quemando? ¿Qué estás quemando? Si te das cuenta que solo eres la escoria Piensas que vas a ganar raperos, pero tu derrota pa' yo ser notoria Que yo me he tabado, no me importa, oye escoria Las caídas de la vida son el impulso para la gloria ¿Y qué te piensas? ¿Estás orgulloso de haberte caído? ¿Y que solo te levantases con la ayuda de tus amigos? Muchacho, yo también en mi vida he temido Pero el miedo se controla y yo tengo el yo, estoy prendido ¿Por qué estás hablando de Dios? Oye, malparido No existen dioses, ninguno a ti te ha dado un ruido Yo no estoy orgulloso, tal vez sí de caerme en el camino Pero sé que no estuve solo en todo mi recorrido Muchacho, la gente cae, eso ya se sabe La gente sí se cae, hay espacio en donde caben Pero ¿sabes lo qué? Los dioses ahora no saben Que Zeus me ha dado el poder para mandarte con Hades ¿Quién chucha será Hades? Ese pana no es de lo mío Se sabe que tú no eres desafío, conmigo te metes dentro de un lío ¿Para qué quieres hacer mi flow si no entiendes la receta? Te veniste desde Ventanilla a un lugar donde no sabes representar su camiseta Yo represento tanto a mi camiseta como a mi bobo ¿Sabes cuál es tu problema? Frente a todo que me he trabado Igual que tú, frente a todo, que es que el muchacho tiene camiseta El problema es que nunca se ha representado Ya se trabó, ya se trabó, otra vez me ha copiado esta ramera ¿Te das cuenta? Solo eres un cualquiera Lo siento, te fuiste de la carretera ¿Sabes cuál es la elección? Oye, maldita ramera ¿Qué karma puede que tarde? Pero algún día llega Tiempo Batallón Ok, señores Gabo, por favor, a este lado acá Neo, un poquito más allá Listo Jurado Mínimo una réplica Rápidamente a la vuelta de 3, 2, 1 Neo pasa a la siguiente ronda Pasamos rápidamente con la siguiente batalla Que se acerque Zarek vs. Jeltsin Zarek a este lado acá, hermano, por favor, rápidamente Y él si está al lado acá Usted me da un ratito Muchachos, por favor, no se salgan del cuadrante, ¿ok? Para que la cámara lo pueda enfocar 120 segundos, 4x4, con un lugar Y después pasamos a la siguiente ronda 120 segundos, libre, ¿ok? Ok, me informa que el lugar es el infierno ¿Ok, señores? Ten todo de sí DJ Taz, cuando estés listo Suéltala cuando quieras, men Empílame esa gente desde casa Empílame esa gente desde casa Empílame esa gente desde casa ¿Qué es lo que pasa? Mano arriba, mano arriba Allí en tu casa Mano arriba, mano arriba La mano arriba, la mano arriba La mano arriba En 3, 2, 1 Me hablan de infierno Y este me recuerda a Dante Porque todos saben que no fluye adelante Yo soy ardiente Yo estoy constante Él se va con Dante como cómico ambulante Como cómico ambulante Para variar, claro que soy Dante Porque conoce su séptimo lugar Además, yo le hago el ridículo Él no se ha sentido Dante Porque nunca ha campeonado en el círculo Pero que me hablas al rato Tú que me quieres ganar Si yo te mato en el rato Yo soy Dante Si te círculo es novato No me interesa Porque voy a reencarnar en un gato Va a reencarnar en un gato Yo a Hades lo mato Porque reencarno en Kratos Además, siempre soy primero Soy tan buen rapero Que de bajota tengo a Cáncervero Tené a Cáncervero Pero solo miras una cabeza No miraste a los terceros Lo entendiste, poseedor Tú eres Kratos Y yo reencarno en un programador En un programador Yo soy el que a todos lo estrangula El que su victoria la anula Además, tengo tanta hambre de victoria Que si me meto al infierno Me meto en la época de gula ¿A la época de qué? ¿De gula? ¿No has comido esta cena y unas? Que me hablas testaruda Disfruta eso Que nunca volverás a ver la luna A ver la luna que es más fina Pero yo soy el que te va a ganar con mis rimas El que en plena competencia Con asistencia a ti te adoctrina Soy tan buen rapero Que al infierno lo tengo de cocina Si, no la clavó No la clavó la nena No la clavaste Es el problema Tú eres mi amigo Y te diré, nena Porque pondré la mano por ti Por más que la primera mano quema La primera mano quema Pero es tan fina ¿En qué la convertimos? En comedia divina Como Dante Alighieri No lo has entendido tú Es que no has tenido escuela Ni tampoco actitud Si, es comedia divina Improvisa Este rapero no me gana Para el infierno no hay visa Dime, ¿qué improvisas? Es divina comedia Porque este me ha matado de risa Me ha matado de risa Y te mandé al infierno Ah no Me confundí con tus cuernos Que te habían sacado En tu anterior relación Pero qué mejor que destacarlo En la competición Tiempo Segunda ronda Rápidamente 4x4 120 segundos Libre Terminó Zarek Arranca Zarek Si tienen un poquito de agüita Por favor muchachos Para los competidores Les agradecería bastante DJ Taz Cuando quieras Por favor Suéltala Con la mano arriba 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 Con la mano Arriba 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 Ok Desde casa En 3 2 1 Let's go Yo empiezo con todo lo que yo he dado Justo como la he clavado Porque en una me he metido Y junto al beat y al DJ Yo también he acelerado ¿Sabes por qué? Yo ya sé que en la competencia Ya te he ganado Sé que no pasa No te lo digo yo La luna me lo ha contado Ey No le ha clavado esta ramera Porque este rapero es cualquiera Ya que me quiere ganar Pero este mes Se va a perder Nega Este rapero solamente para que Es un maldito En el instinto Te juro que gano Nega Este rapero se libra Como al walker Pero se va a chocar en la primera Me choco en la primera Pero luego yo a loco Porque se nota Que voy a tener Que chocar tu coco Mientras que apago tu mente Yo prendo mi foco No es que yo sea un niga Del niga Tengo su voto ¿Qué me habla? Este rapero Soy la perra Mi es que Cero Que me quiere ganar Pero para mí Que este no me gana Porque sabe que no es primero Este rapero me habla de foco Pero sabe no entiende que habla Este rapero me habla de foco Porque hoy día Tomás nadie te salva No Ni siquiera tiene la actitud Porque yo te voy llamando al directo Para Taúl Claro que te hablo de foco Porque no apareces Ni en Tesla Ni en su canal de YouTube Además yo sirvo siempre para improvisar Para crear Este como Edison Solamente sirve para copiar Yo también para copiar Pero esta en vez No me va a ganar Porque todo el mundo sabe Que yo tengo el estilo Y el flow en la instrumental Que me hablas chica Porque te rapero solo grita Yo no aparezco en Tesla Con el foco Porque Tesla me ha afectado La campanita No Acertado la campanita Yo te rompo la campana En pleno ring Antes de que tú a meterte compitas Además En plena competición Te estoy humillando tanto No lo suben a YouTube Le quitan la monetización La monetización Yo no la hago por dinero Por cero Lo hago por pasión ¿Me entendiste o no eres rapero? Dime si no entendiste Eso por cero ¿No entendiste eso por cero? Yo no lo hago por dinero Lo hago por lo mío Porque él me acompaña en el guero Yo lo hago por lo que quiero Por eso yo si lo hago por dinero Porque así puedo alimentar A mi familia O hasta a mis compañeros ¿Sabes por qué en la comp? Tú no lo haces por dinero Porque vemos su cuenta bancaria En mil multiplicado por cero Por cero Ey, ey Ey por cero Men, men Que qué Ganar primero Pero no, no, no sé Lo que me hace este mes Solamente yo te juro Que te he ganado yo Desde hace meses Yo no voy al banco Porque tengo un banco en el mar Porque yo siempre vivo con los peces Tiempo Rápidamente Sarek a este lado Y el si acá Jurado Listo Máximo una réplica A la cuenta de Tres, dos, uno Sarek pasa a la siguiente ronda Siguiente batalla por favor A este lado acá por favor Muchas gracias muchachos Listo Pasamos a la siguiente batalla Que se acerque Faraón Versus JC O que Ok hermanos A este lado acá Por favor muchachos No salgan del cuadrante Para que la cámara los enfoque bien Ok Listo 120 segundos 4x4 con un lugar pasamos me indican en producción que el lugar va a ser escenario ok muchachos 4x4 120 segundos visuales listos DJ listos ¿quién arranca muchachos? arranca JC ay 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 DJ Tape mano arriba mano arriba la mano arriba DJ Tape está en la casa men en 3 2 1 dale toma tengo la corona oye huevón tan solamente yo pienso que lo tuyo es desilusión porque cuando JC rap lastimosamente emplea lo que tú no tienes en vocalización por eso tengo dicción tú no tienes la emoción que yo tengo hoy día porque tengo el gran cañón te comes la escena pedazo de huevón yo me como la escena hasta en la programación que le siente la gente lo cuente porque en esta escena me resulta diferente me gusta el escenario ver tanta gente porque yo antes de ser la voz también he sido oyente es verdad de calidad por eso yo sé lo que traje yo doy un buen saje porque la gente sabe la carta lleva un buen mensaje pero ese escenario no lo contrario en el vecindario la verdad que te respeto por eso todos saben que cuando rapeo la verdad que yo no soy como tú porque a diferencia soy completo aunque tienes razón a faraón yo si lo respeto porque en el escenario yo rapeo tú vas comprando tu boleto es verdad y eso solo es calma por eso raperos te dan palma pero tal vez escenario no hay gente no hay mano arriba pero si sentimiento en el alma tal vez lo pensaría toda la gente tal vez pensaría que esto sería diferente pero es escenario porque solo la voz y la idea nunca han sido suficiente y en la plaza no hay sentimiento que lo mantenga en la plaza también hay cementerio que mienta tú no tienes nada porque en esta contienda lastimosamente no haces nada que te entienda en la plaza también hay sentimiento adentro o dentro de cualquier contienda lastimosamente tú no tienes sentimiento te tienen que pagar pa' que lo tengas eso es lo único pero el rapero tan solo rapea de buena manera cuando está lúcido pero en escenario y plaza es diferente porque tú rapeas lo que quiere el público eso es estúpido en verdad en plaza sueltas lo que quieras y das el pulmón siempre sueltas toda tu imaginación y no importa si en la plaza te rompes todo el pulmón pero yo dije la plaza no lo contrario ahora porque sabes que va a mil por hora lo siento no tienes nada de rap que yo tengo porque tu rap la plata tiene demora un escenario para mí es una plaza y una productora un escenario actualmente partida en la virtual es un micrófono y una computadora solo deben entender que en la plaza y escenario se muestra mucho nivel cada uno en la batalla nunca quería perder porque sabe suficiente lo que tiene que ofrecer está bien tú quieres ganar yo también cada uno en batalla ha demostrado nivel pero recuerde la gente que en escenario siempre se define la última rima en la cereza del pastel el tiempo terminó ahí con una miradita a la cámara listo 4x4 120 segundos libre terminó faraón arranca faraón DJ Taz cuando quieras lo sueltas men y ustedes ahí desde casa ya saben todo el apoyo para estos muchachos hay que apoyar el arte urbano el arte peruano señores ok dale 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 ay ay desde casa desde casa desde casa ven con la mano arriba se lo damos en 3 2 3 2 1 dale es verdad lo que tú sabes que yo demuestro en el rap habilidades por eso no puedes entender lo que es diferencia de mentalidades hacen rap y trap al niñito gane pero ponen a faraón para arruinar tus planes pero no la arruina tengo la turbina tengo adrenalina yo aquí estoy encima lastimosamente no tiene demente ni coeficiente suficiente para agendarme a mi la rima lo tuyo la verdad que pareces un mongolo quejándote de algo que le pusieron a todos es verdad que es porquería por eso este no sabía el dice más palabras que son porquería los dos tienen bolso en la dele vacía el es más grande y no importa por eso también mató a toda costa porque tal vez tenemos calidad billetera bomba y la mierda de Rizocosta tele vacía que ya decía la profecía la verdad jodida tú no tienes nada porque está vacía lastimosamente tú ya estás jodida tienes razón tengo la tele vacía nadie ve televisión estando la familia unida es verdad calidad pero al familiar lo pueden observar porque tal vez ahora ha salido en la tele porque tiene ganas de representar de profeta en su tierra me quiere hablar soy elía y humillo a los profetas de baal yo no soy profeta cuando le he dicho animal no soy profeta te la vas a preparar tengo que explicar que tienes que responder y también atacar obviamente que soy en la televisión ahora el programa va a televisar lo voy a ver junto a mi mamá yo te dije que lo iba a lograr señora su madre hijo calidad novata su hijo creció en la tele como niño rata yo tiro respuestas que en el instante te mata tú me diste toda la carta y descuidaste tu postata mi postata pero va que rata porque ya no empata porque es una rata lastimosamente este pendejo la verdad que no tiene nada porque tú vas a crecer tan solamente mirando lata obviamente que yo tengo la virtud dice que hay ratas en televisión que ganan millones más que tú esto es verdad si mi camarada este rapero no muestra nada no me responde tan preparada por eso el rapero está ensalada y no responde nada dónde está tu respuesta soy camarada yo te comité la carta pues bueno a jaimito el cartero hacerle la bajada de la carta dijiste tú que gil entonces respondo aquí la carta lo metiste tú bella gil entonces tú no me vas a responder a mí en la rata en la televisión pues gil porque encuentra a ratas y también a ratatúil tie epos pop 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 ok faraón a este lado de acá por favor rápidamente jc jurado a la cuenta de 3 2 1 jc pasa a la siguiente ronda muchas gracias faraón pasamos a la octava y última batalla si no me equivoco que se acerque rojo versus no nada muchachos a este lado acá por favor no vayan regiendo por favor para ver quién arranca para darle micrófono, arrancas tu rojo por favor muchachos, rápidamente no salgan del cuadrante para que la cámara los enfoque bien, ok, 4x4 4x4, 120 segundos lugar, cementerio ok, ay 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 me ponen la base de Bob Esponja ay 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 ay, ay que reviente, que reviente que reviente mano arriba, mano arriba, mano arriba arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba y se lo damos en 3, 2 1, dale soy un esqueleto diferente porque en este plazo sí que se siente estoy orrabiando constantemente y no puedes ganarme porque soy tu muerto viviente muerto viviente, pero eso es el karma me siento Iván Ramírez, voy al cementerio solo a robar almas es porque ahorita suena la alarma mientras que tú te mueres otros piensan en el karma piensan en el karma yo pienso en ser más perfecto hacia ataque directo con la causa y efecto mi causa del cementerio no quiere ser directo porque yo tengo un alma un almacén de espectros desperto yo te aterro soy Iván Pavlo espectro en enterrar tierros y perros encima yo no erro más bien tengo circunferencia en evidencia en cierre de mi encierro no seas un maldito subnormal es que le tomo su cuerpo y es fatal este no puede ser un cementerio ganormal porque no tengo que el cementerio soy más semental eres semental mi pana no deformo el formo el formo formalidad es informalidad humana no entendiste yo domino el pentagrama eres como Newton mueres con su manzana muero con la manzana igual que también disfruto porque a tus muertos hoy lo ejecuto yo voy a ser como Lex Luthor estoy reviviendo a tus muertos utilizando el poder de mis frutos poder de mi fruto es su vínculo mueres y revives Lex Luthor muere en cada capítulo no entendiste en el vínculo soy Dante pon de perseverante y derribo en cada círculo de mi nunca lo círculo es por eso lo hundo hermano doy ataques muy profundos soy como Galakazán porque en una te confundo y no me importa que esté muerto porque igual sigo estando moribundo sigo estando moribundo y en mi pana eres Galakazán mueres por el producto de una cuchara aparte que ni siquiera dominas el pentagrama ni siquiera tienes talento para ser mejor en el panorama panorama que sale ileso que ya no tiene ni siquiera un poco de ritmo sobre el pescuezo no saben que pasa con el seso que tú no eres Mandy pero a ti te mandan un puro hueso me mandan un puro hueso para vivir y renacer en eso se basa el progreso yo soy un muerto y por eso porque tengo tantas cualidades que mis habilidades son en peso tiempo rápidamente 4x4 120 segundos libre sangre así ya directito vamos al meollo del asunto arranca nueva termina rojo dj demandado dj demandado que me estoy confundiendo dj tas estás listo papá cuando quieras lo sueltas y ya listo ey 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 todos con la mano arriba desde casa desde casa desde casa desde casa se los damos en 3 2 3 2 1 dale piensas que vas a ganarme pero de verdad que terapero solamente es paradoja que tú piensas que me tienes talento pero no lo puedes tener porque solamente es terapero que se arroja no es rojo solo se sonroja pero ni siquiera va en la roja no te descantas por la lava solamente te vas por el verde hoja yo vengo a joder y yo vengo a tener por eso que tal vez demuestro poder cada vez que ya tal vez te voy a joder porque hermano aquí no me piensas vencer yo soy rojo claro que si men pero puedo ser amarillo porque ocasiona un buen atardecer atardecer dentro de la zona este rapero no convulsiona tú eres rojo atardecer eso dice a christopher roland este rapero ni siquiera enrola porque solamente me entrega la cola que piensa que gana en la zona son habilidades que tengo cualidades y conmocionan yo no se como que que tú tal vez ya tienes un poco de otro estilo pero la mente le roma cada vez que ya tengo todo que te voy en vinilo por eso aunque no funciona que mi causa me questa hablando de todas estas rolas yo no quiero nigga alcohol porque tú tienes las clonas espero que controlen no me ganen improvisaciones sabiendo que este rapero soy malo pero ni siquiera tiene las peticiones este rapero dice en los caminos de Roma pero ni siquiera compone porque mierda habla de las rolas yo me fumo mientras un Rolex para que tú veas para que ella creas como que tú tal vez tan así ya no tienes odisea por esa razón es que ella tal vez tan así ya tengo que estar sensación porque ella rojito te da pelea sabes como que es que te noquea sabes como que es que te marea yo no tengo esta Roma me habla de Roma contra esta Tenea pero debe estar que este rapero no pelea no me puede ganar ni siquiera para que lo creas a mi toque pero solo para frasea no me puede ganar ni siquiera tiene una idea tú hace doble tempo yo en el tempo solamente soy hay que la crea porque este rapero ni siquiera es primero solamente soy homero porque domino toda la odisea ya no puede ser ni siquiera con un poco de este ritmo que es extraordinario cuando a pesar de todo que esta gran nota que explota solo que el salario es cierto no es extraordinario porque mi causa es Roma pero yo hardcore romario salario pero de verdad que solo equivale ni me ganan las instrumentales habla de odisea pero ni siquiera este rapper vale hablando de ratas este rapero ya no equivale mi familia trabaja en el congreso recuerda que las ratas nunca salen ya nunca sale solamente sabe como que tal vez han así destino y obviamente que ya tal vez han así ya puedo darte todo el camino este habla del congreso en el vinilo no eres sagasti pero eso que fue un buen argentino es obvio este rapero solo es un microbio el rapper gana con rimas el congresista gana con folios eso es obvio porque te puedo ganar si quieres ahorita en un repertorio ya te he ganado tantas veces no me estremeces si eres notorio sabes como que que tu tal vez han así ya tal vez han así ya no rato cada vez que ya tal vez han así ya causo el contrato tu fuiste a la marcha en un buen rato pero que se siente que por tu culpa ocurrieron mil asesinatos tiempo ok muchachos rojo este lado de acá permiten el micrófono hermano no va un poquito más acá jurado a la cuenta de 3 2 1 no va pasa a la siguiente ronda ok muchas gracias rojo listo rápidamente le doy el pase a micro libre y a teto mk nos vemos hasta la próxima mucho rap para todos y hemos vuelto aquí ya se acabaron las 8 batallas hermano hermano que parda de batallones buenísimas batallas batallones batallones hermano el rap center y los 8 que andan hoy día se van a enfrentar a los 8 bueno mañana a los invitados que estuvieron aquí en rap center pero el teto los clasificados cuáles son los clasificados están en pantalla el primer clasificado fue rap soda incluso estuvo con nosotros la semana pasada el segundo quien es micro el segundo es kafu hermano de pesa 9 clasificado el tercero quien es micro el tercero es jonel de campo de marte el cuarto es matienzo el cuarto es matienzo hermano acá tengo toda lista el siguiente es neo el siguiente es neo también ganó su batalla una batalla contra gabo muy buena batalla sigue zarek zarek le ganó a jeltsi y luego sigue jc y para terminar la última batalla que acabamos de ver ganó nova esos son los 8 que van a estar el día de mañana enfrentando a los 8 que ustedes eligieron que ustedes eligieron así que nos vemos el día de mañana transmisión en vivo nos vemos mañana así que que esperas el día de mañana nos vemos nos vemos mañana gente chau 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 ¡Gracias por ver!